Hola que tal, soy Abel Franco, artista Yamaha, hoy estoy aquí para presentaros esta bonita guitarra, la Pacifica 611 HFM. La serie Pacifica tiene ya muchos años, la verdad es que el año 90 Rich Lassner, creador de una famosa guitarra del conocido artista Steve Bay, diseñó basándose en las prestaciones de las guitaras Custom Shop de la escena californiana y a lo largo de todos estos años ha ido evolucionando la serie Pacifica hasta dar unidades tan bonitas y tan bien acabadas con muy buenos materiales, como es el caso de esta 611 que tenemos hoy aquí. Como especificaciones contaros que tiene cuerpo de aliso, mástil de arce, diapasón de palo rosa, muy bien acabado, muy bien rematados los trastes, ningún tipo de escalonamiento, tiene clavijeros Grover de bloqueo, no hace falta dar ningún tipo de vuelta a la cejuela, basta con meter la cuerda y la primera ya vuelta del clavijero, el pivote, ya presiona la cuerda de esta angula y no hace falta ni media vuelta siquiera para que la guitarra tenga ya su tensión y su afinación correcta. Cejuela de grafito, selletas de teflón, pastilla handbucker de Seymour Duncan, una al Niko 5, otra Seymour Duncan P90, selector de cuchilla a tres posiciones y conmutador push-pull que lo que hace es combinar esta handbucker a single, teniendo así mayor abanico de posibilidades que luego las veremos. Una de las principales prestaciones del material tanto del teflón como del grafito en la cejuela es evitar el exceso de fricción por lo que muchas guitarras se desafinan con frecuencia, entonces lo que hace el teflón es eliminar esa fricción y provocar un deslizamiento para los bending, para los vibratos, manteniendo así una afinación óptima. Así que pues nada, como veis guitarra muy bonita, el acabado púrpura, ligera, muy cómoda, muy ergonómica y pues nada, vamos a pasar a escucharla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como habéis visto es una guitarra totalmente polivalente, es una guitarra muy plural, súper cómoda, podemos conseguir un montón de registros con ella, desde sonidos limpios, cálidos, con efectos, sonidos más blueseros, sonidos hard rockeros, incluso más allá, cercanos al metal, ¿por qué no? Una vez más, una guitarra ligera y muy cómoda. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!